Tremendo hack para cerrar las cajas que tengas en tu cocina, así vas a proteger los alimentos. Mira qué fácil, sencillamente sigue las instrucciones de este video y déjame saber del 1 al 10 en cuánto calificas esta idea. Un saludo para Gabriela Pérez, Yuma, Emely, Mireya Parra y Araceli Vázquez. ¿Quieres reutilizar un envase pero te quedó el pegante de la etiqueta? No te preocupes porque con removedor de esmalte lo vas a quitar en menos de un minuto. Solamente debes impregnar un algodón de este líquido y pasarlo por todo el envase y ya, mágicamente va a quedar como nuevo. Si quieres poder cosechar cilantro todos los días en tu casa, te lo voy a enseñar. Es muy fácil, consigue las semillitas y las vas a poner en un recipiente que tenga la tierra, en una matera. Mira, de esta manera, pon cada bolita y luego vas a ponerle una capa de tierra encima. De un centímetro aproximadamente. Riega las semillas que sembraste y al cabo de unos 10 días aproximadamente ya empezarás a ver cómo ha brotado el cilantro. La idea es que cuando lo estés cosechando únicamente recojas las hojitas, pero que no cortes ni arranques de raíz la siembra. Así todos los días tu matica de cilantro crecerá y podrás tener el cilantro para tus almuerzos. ¿Te pasa que por más que laves la suela blanca de tus zapatos, ésta siempre está manchada o curtida? Pues yo te tengo la solución. Es muy sencilla. Lo que debes hacer es lavar muy bien los zapatos y aplicarle a la suela blanca, oxigenta o esta misma crema reveladora que sirve para tinturar el cabello con tonos claros. Cubre todas las partes que quieras desmanchar, que sean blancas y lleva los zapatos al sol. Cuando los zapatos estén secos, pásales un trapito para retirar la oxigenta que quedó en exceso y listo. Vas a disfrutar de tus zapatos como nuevos. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a este truco? ¿Cuánto le das a este truco?